Hola, hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo un día excelente. Hoy es el día 25, ya vamos súper avanzados, queda muy muy poquito y es el día de terminar proyectos inconclusos, ¿ok? Ojo, aquí no es reparar cosas, sino terminar proyectos inconclusos, cosas que nunca terminaste, no cosas que están rotas. Entonces vamos a agarrar todas esas cosas que no terminamos y vamos a tratar de terminarlas el día de hoy. Hay proyectos importantes, ya sea algo de la escuela, ya sea algo de tu casa, que tenías que pintar esa pared, que tenías que pintar algunas cosas. Eso vamos a hacer hoy. Este es un día de terminar proyectos y yo tengo muchísimos, así que voy a esperar que con el tiempo que me di, terminar varios. Entonces vamos con terminar proyectos, día 25. Chicos, este es el día 25. Nosotros tenemos operada a nuestra gatita, entonces le tenemos que estar haciendo estas cositas, porque la loca anda como loca y ya se abrió la herida. Y también esta cajita que sigue fresca, que en lo que se seca, nada más le pongo la capa de brillo y por fin la terminé. Les juro, lleva seis meses así. ¡Se los juro! Entonces este es un día muy muy de proyectos, nada más les enseñé dos, pero yo creo que durante todo el día, ya que yo tengo medio libre, voy a empezar a hacer los demás. Y bueno, lo van a estar viendo en mis redes sociales. Dejen sus comentarios en la cajita de información y nos vemos el día de mañana. ¡Bye!